Espectacular con un gran amigo que nos hablo hace bastante, con mi amigo Emilio Forche. Si hay que hablar de pádel en la Argentina, y sin temor a equivocarme a nivel mundial, hay que hablar con Emilio, porque es el indicado, el que sabe de pádel, ¿no? Emilio, querido, buen día. Mario Pérez de Pasión Deportiva. Profe, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda la audiencia. La verdad que muy bien. Como siempre, un placer tratar de hablar con vos. Y bueno, pasó un mundial tremendo para la Argentina. Sorpresa de Italia, y así sucesivamente. Y quería hablar con vos para que me cuente qué sensación tenés y cómo lo viste a este mundial. Bueno, a este mundial, realmente, como digo yo, aquí lo que nos gusta es el pan. Es para quedarse y ir variando. Todos los partidos a través de YouTube, los ves a todos. Y yo practicé Argentina y España, sí, porque sabía que iban a correr hasta el momento de la final. Entonces, ves que está jugando Francia, como está jugando Italia, como está jugando Suecia. Países que antes iban a un... Me acuerdo que muchas veces los jugadores apostaban en Coca-Cola, de Argentina, al que le hacían un game, porque era todo 6-6-6. Así que, ver esa evolución del pádel, en todos los países que antes tenían que jugar repetidamente, siquiera jugaba a los mundos, es algo muy bueno para el pádel. Así que, muy contento. La verdad que, estoy con ese bajón, nos agarra el especial de fútbol también. Emilio, Emilio, ¿está en un lugar que hay poca señal? No, no, estoy al lado del Routen. Estoy perfecto. Ah, vamos a hacer una cosa. Se me está cortando. Vamos a hacer una cosa. Voy a cortar por línea común y te voy a llamar por WhatsApp. ¿Te parece? ¿Te parece? Para mejorar. Cortamos por acá y vamos por WhatsApp directamente, porque no tenemos buena señal y es un gusto escucharte, Emilio. Entonces vamos a cortar por acá. Cortá, Marielito. Cortamos y le vamos a llamar por WhatsApp. Vamos a probar manos libres directamente. Vamos con Emilio. Ahí lo estamos llamando. Directamente en vivo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Ahora? Emilio, querido, ahora sí. Ahora sí. Te estamos llamando en vivo. Le mostramos la cámara que estamos acá con el teléfono en vivo, porque es un placer escucharte, pero no te podíamos escuchar bien. Si es que me decía, Emilio, que fue un Mundial diferente, donde sentiste sensaciones muy buenas, que viste todos los partidos por YouTube, y además que Italia, como otros países que antes se iban y perdían 6-0, 6-1, hoy son novedades y fue la sorpresa del Mundial. Sí, mirá Portugal que le ganó a Brasil, ¿no? Brasil eterno, semifinalista, que daba pelea y les podía sacar un punto perfectamente a España o Argentina, pierde a manos de Portugal. Así que es algo, no por Brasil, pero es algo muy lindo que otro país se prenda y dé pelea, ¿no? Así que creo que lo mismo en mujeres, o sea, impresionante, distintos países. O sea, el padre lo va creciendo en el mundo, que es lo que tenía que pasar. Era muy aburrido siempre Argentina, España y Brasil, y había que ver cuál era el cuarto semifinalista. Entonces, yo creo que con el tiempo se va a poner más difícil. Emilio, ¿no pudiste viajar para ir a ver el Mundial? No viajo a los Mundiales, viajé del Mundial del 86 al 2018, viajé a todos. Hoy con la tecnología prefiero tener el control remoto y ir cambiando de canchas. Lo mismo por el fútbol, lo mismo en el fútbol. Yo soy futbolista, me encanta el fútbol, y más allá de hacerme nervioso y caminar atrás de un sillón, me pone muy feliz mirar todos los partidos y ver el fútbol como está también en los países. Multiplicar el pádel, que casi muero de un infarto, como les decía Abel, a manos del primer partido. Pero bueno, lo lindo es eso. O sea, si vos querés dedicarte al pádel, bueno, aprende de pádel. Que no solamente sea el Huerpa del Tour o España, ¿no? Sí. Acá, vos fijate que Portugal era un partido APT contra Huerpa del Tour. Porque Bergamini, Campagnolo, Pablito Lima, etc., etc., era Huerpa del Tour. Y los hermanos Neus y varios más están siempre en el APT. Sí, sí. También fue muy importante cómo se arman las parejas, ¿no? Sí, sí. Porque lo que he sido técnico, no sé si tu audiencia sabe, el técnico de cada país pone las parejas y el orden en el que van a entrar las parejas. Ajá. Pero vos nunca te vas a saber, tu rival, qué pareja se eligió y en qué orden. Sería una ventaja tremenda saber qué va a hacer el técnico al cual te enfrentás. Por eso eso se lo dan al director deportivo, el director deportivo se lo da al árbitro y ahí les indica a los técnicos cómo van a formar. Sí, sí. Entonces, nada, la formación de las parejas y el orden que las vas a poner, vos pensá que dejó a Bela en el último partido y una de esas quizá ni jugaba. Porque si se perdían dos, se perdió el primero, el segundo partido para mí era la mejor pareja. Increíble los superpibes. Dinen a Tupazuc el partido que hicieron. Bueno, si jugamos cinco veces ese partido, perdés cuidado que lo van a ganar los españoles también más de una vez. Entonces, bueno, tomás el riesgo de dejarlo a ver en el tercero y después no lo podés usar. Me acuerdo de un partido de Copa Davis que pasó lo mismo. Me acuerdo que gritamos, ahora Becker se lo meten en él, porque lo dejó en el tercer turno y no jugó. Sí, sí. Escucha, Emilio, volviendo un poquito atrás, los hermanos de U están jugando muy bien. Eso también hizo a que le puedan ganar a Brasil, ¿no? Sí, sí. Están jugando muy bien, pero Pablo Lima el fin de semana anterior al torneo salió campeón con Estupazuc. Sí, sí. Y los deus, los deus no ganan torneos, ¿eh? Sí, sí. Lo ganan con el compañero, con Maxi Garce, lo ganan el Tonito y Alemandi, lo ganan Gonzalo Alfonso y Fede Chiostri, que ahora se separaron. No ganan torneos. Emilio, ¿será que cuando un jugador se pone la camiseta cambia todo o será que el ATP se está acercando cada vez más al golpe del Tour? Yo creo que la primera. Yo creo que así como en Albandián, si vamos a poner el tenis, era el jugador de Copa Davis, hay jugadores que cuando se pone en la Nacional se pone muy mal. Dejan más que la vida dentro de la cancha, si la tienen para definir fácil, la hacen fácil y no difícil como en otro torneo. La pregunta que vos hacés tiene una gran respuesta el año que viene, porque el nuevo contrato del World Padel Tour no exige exclusividad. Eso quiere decir que el jugador World Padel Tour, si tiene un torneo de APT en Francia, lo hubiera jugar. Mirá que bueno. Qué bueno por el crecimiento del Padel, Emilio. Qué bueno por el crecimiento del Padel. Por supuesto. Ahí te vas a dar cuenta, bueno, te diste cuenta con José García Diestro y Pincho Fernández que ganaron el APT Master, un torneo APT Master. Entonces, y sabemos que es una pareja de octavos. Y sí, y sí. En un cuarto, y sin embargo lo ganaron de punto a punto. Y sí. Emilio, los super pibes, subiste una foto que a mí me hace recordar porque yo tengo también esa foto, inclusive tengo varias fotos de Franco de Topazos y Martín Dinero aquí en Juan José Castelli porque le he seguido toda la vida desde chiquito. En un momento yo había subido un video en mi canal de YouTube donde mostraba la evolución de Franco de chiquito conmigo, muchísimas fotos, he jugado con él algunos torneos y bueno, así sucedidamente. Y las veces que venía con Dinero aquí en Castelli me iba y le hacía un reportaje, sacábamos fotos y así sucesivamente. El sueño de todos los que le conocemos a los super pibes es que vuelvan a jugar juntos. En un reportaje que yo te había mandado a vos, principio de año, un reportaje de 40 minutos de Franco de Topazos, donde contó de todos, decía que él tenía intenciones de volver a jugar con Martín Dinero, pero la oportunidad no se daba. ¿Qué es si vos vuelven a jugar juntos? Mirá, yo escribí que era uno de los cambios posibles que iba a haber, era que iban a jugar juntos. Era una gran posibilidad, yo creo que después de la actuación que tuvieron ayer, si tenían la menor duda, se la van a sacar de la cabeza. Y van a decir de jugar, pero creo que te lo he comentado a vos en off y lo he escrito muchas veces, que uno no juega con el jugador que tiene ganas de jugar. Juega con el jugador que le conviene. Obviamente no vas a jugar con un jugador mediocre porque el jugador mediocre le ponga plata. Pero yo arreglo de jugar con vos, profe Mario, el torneo que pasó el chivo, de que el fin de semana que viene se juega el Nacional de Libres de Fab con más de 500 parejas, más de mil jugadores en Chaco y Corrientes. Entonces yo te digo, Mario, ¿juevemos juntos? Da, digo, buenísimo. Y después me llama Toti y me dice, mirá Emilio, tengo el auspicio de lotería chaqueña que nos da por jugar al torneo 10 mil pesos y nos paga el hotel y qué sé yo. Y te voy a decir, che, profe, mirá, hay uno que juega más o menos como vos, pero me da esto, esto, esto y esto. Así, así pasa en el pan. Los jugadores te llaman con un sponsor importante dentro de la camiseta, vos tenés que pensar, pará, pará, salgo top 4, top 8 o salgo de los top 8. Porque a mí me encanta, por ejemplo, cómo juega Marquiles, pero si cualquiera, si es tu pasujo, quiere jugar con Marquiles, que le encanta cómo juega, sale de los 8. Entonces quiere decirle al primer partido te puede tocar cualquier jugador de los que están arriba. Entonces no es con quién quiero jugar, sino con quién me conviene jugar. Me conviene jugar, dice. Oye, ahora, el ranking de los dos hace de que no cambie nada, así que yo le doy un 80% de posibilidades de que jueguen juntos. Emilio, siguen jugando de memoria, ¿se entienden? Impresionante. Yo decía después de mucho tiempo de que nos hayan jugado juntos, decía qué riesgo el técnico argentino de ponerlos juntos, hace muchísimo que no juegan juntos, hay que ver cómo está el estado emocional de cada uno, y sin embargo jugaron de memoria. Y cada vez que iban jugando se iban afianzando más. Yo soy partidario, he sido capitán, he analizado todo antes de un partido, y yo digo que las parejas no las tienen que cambiar en una instancia decisiva, porque por algo se conocen de memoria. Así que la elección para mí fue correcta, y con el diario del lunes, te puedo decir que Juanjo Gutiérrez, a quien conozco mucho, es un amigo, fue un jugador saipin, yo no lo hubiera separado a Lebrón Galán, porque ahí tenía un punto seguro. Y después lo hubiera puesto a Coelho con... Con Paquito. A ver. Y el último punto, o el segundo, o el primero, sí, a Luis Ruiz con Momo, que es lo que jugó Momo ayer. Es impresionante. Cuando vos decís, el jugador del partido... Y Momo González. ...y vamos a poner uno de los que ganó. No, yo el jugador del partido, pero a mí fue Momo. Es impresionante. Sí. Eso decíamos, yo tengo un grupo de alumnos y amigos, el club del jueves, que jugamos siempre al pádel, nos juntamos todos los jueves a jugar al pádel, después comer algo, y a guitarrear, y a charlar un montón de cosas. Y decíamos, en el grupo, es una locura lo que está jugando Momo. Es una locura. Sin quitarle méritos a Ale Ruiz, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, pero en una pareja siempre uno se destaca más que en otro, en algún partido. Y aquí Momo le barrió las paralelas, como lo hacía Vela con Juan Martín Díaz, porque tanto Ale Ruiz como el Gallego Díaz juegan adelantados. Entonces, si te pasan por la paralela, no podés hacer contra la pared. Momo iba a buscar esa pelota y salía corriendo a su lugar, que más de una vez se comió el vidrio de una manera fuerte. Entonces, y nada, la barrida de la cancha que hizo Momo, olvidate, me pongo de pie como la que hacía Vela con Juan Martín. Sí, sí. Sin embargo. Sí, sí. Emilio, lo que la duda, la duda mía, viendo el partido de Galán y Coelho, lo vio un Galán, no sé si incómodo, pero diferente, donde no entraba en partidos, donde erraba pelota que por ahí nunca lo vi errar, un poco indeciso, como frustrado. ¿Cómo lo viste vos? Que vos mamá el pádel todo el tiempo y que ve muchísimo pádel, porque cuando yo quiero saber de pádel, le pregunto, busco la información de mi amigo Emilio Forche y lo publico. Decime cómo lo viste vos. Lo vi como vos lo viste. No existe ese marcador en ese partido, te vuelvo a decir. Ale está acostumbrado a asumir un protagonismo en todas las bolas que va al medio, pero ahora se encontró con un Arturo Coelho que es zurdo y que el medio también es de él y que está acostumbrado a agarrar todas las del medio con vela. Entonces, el tema de los territorios es fundamental. Y creo que al saber tanto Ale, Galán, como Arturo, de que la bola del medio, los dos dicen es mía, tuvieron más de una vez, poco menos que se chocan en el medio. Eso te sacan, a ver, cuál es la mejor virtud de los dos, y sobre todo Arturo Coelho, su potencia y su smash. Y nunca sabías si iba a ir él o si iba a meter el compañero. Siempre, siempre jugaron con duda. Si vos le pones duda a tu mejor golpe, y bueno, ahí se vio la falta de confianza. Porque una vez que harás una, harás dos, o te metés o no te coordinás, la confianza es en el pádel todo, 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 todo. Claro. Y para mí pasó eso. Y Paquito hubiera sido distinto, por eso yo no hubiera separado Lebrón Galán, hubiera tenido un punto seguro, y Paquito, los demás son tuyos, y las salidas de paredes son mías. Y sí. Eso era Ale Lazaig, Roby Gatiger. Y sí. Mientras estuvo con Alejandro Lazaig, no tuvo una sola salida de pared en su vida. Y Alejandro, mientras jugaba con Roby, no tenía un solo esmás. ¿Por qué? Porque los demás son tuyos, y las salidas de paredes son mías. Claro. Eso es lo que hubiera hablado Paquito con Ale Galán, y Ale Galán, perdón, Paquito con Arturo Coelho, y Arturo Coelho, con la diferencia de edad de Ale Galán, de Paquito, se hubiera subordinado. Claro. Y acá tenía uno número uno, y el otro del que habla todo el mundo. Y claro. Entonces, ahí hay temas de egos y de protagonismo, que creo que les... Les supera muchísimo. Sí, sí. Sí, sí. Emilio, fuera de esto, ¿no? Volviendo un poquito más atrás, el partidazo de Chingoto y Tapia, que más de tres horas, impresionante ese partido. Si hubiese sido, por ejemplo, Lebrón Galán, hubiese sido un partido parecido también, ¿no? Yo creo que Lebrón Galán es muy difícil de ganarles. La pareja que más les ganó fue Agustín Tapia con Sancho Gutiérrez, que últimamente están jugando muy mal. Es que, ponete, vos sos un ser humano, sos deportista y sos jugador. Bueno, imagínate cómo te sentís vos cuando te enterás por los medios de que tu compañero va a jugar con otro. Eso, obviamente, esa química se perdió con eso y hizo que los últimos resultados no sean buenos. Entonces, yo creo que los técnicos que los conocen muy bien, muy bien, si bien no son los técnicos de ninguno de los dos, seamos claros, Reca y Ovide son técnicos de otros jugadores, de Chingoto, pero bueno, los separaron por los últimos rendimientos. Yo creo que Lebrón Galán le ganaban a cualquiera. Y sí. Yo no los hubiera separado. Y sí, y sí, la verdad que sí. Pero bueno, para bien de Argentina los separaron. Y bueno, yendo un poquito las mujeres. También las mujeres tuvieron una participación espectacular. El Chaco fue histórico, dos representantes en este Mundial. Mi querida mía, Virginia Riera, que siempre estamos hablando con ella, es un amor de persona. Estuvo jugando también y bueno, todas las jugadoras argentinas que salieron subcampeonas. No lo volvieron a perder contra España. Es que es una lucha muy desigual, profe. El World Padel Tour, la 1, la 2, la 3, son españolas. No hay chances. No hay chances. Así como no tenían chance las españolas cuando jugaba Costa Gliola con Cecilia Bacigalupo, cuando jugaba Inés Álvarez, cuando jugaban las grandes jugadoras argentinas de ese momento. Creo que España empató la cantidad de títulos de Argentina. Sí, sí, empató. La cantidad de títulos de Argentina arrancaron en el 86, que hasta el 96 en el club de campo que estuve yo presente. Bueno, ganaban siempre Cecilia Adriana o la China Masucci. Y tenían buenas jugadoras, pero no alcanzaban. Nosotros tenemos muy buenas jugadoras, pero no alcanza. Me parece espectacular lo de Santiago Brito, nuevo presidente de la APA, que haya convocado a Dai Valenzuela, a Claudia Jensen, que no son todavía ni siquiera mayores de edad, para que haya un recambio. Y necesitamos recambios, pero sabemos que el circuito femenino en la Argentina no es el de la JPP, que de repente te saca jugadores impresionantes como Leo Burguer, como Juan y de Pascual, como todos los chicos que están saliendo ahora, que son realmente muy buenos, que ya han mostrado en el APT que son muy buenos. Y bueno, el APT es un escalón para el World Padel Tour, para el Premier Padel, ¿no? Sí, sí. Emilio, vamos a volver a decir, ¿no? España ha invertido muchísimo en Padel. Argentina se ha quedado en el tiempo. Los jugadores argentinos, para poder jugar unos torneos, se tiene que seguir poniendo de su bolsillo muchísimas veces, fuera de que puede llegar a tener algunos sponsors. Creo que en España ven crecer a un jugador y ya le pone un técnico y empieza a entrenar en un lugar de alto rendimiento. Sin embargo, Argentina es un jugador chiquito que va creciendo como nosotros tenemos unos pibes acá en Castelli y Miraflores. Tiene que hacer todo a pulmón, tiene que salir a vender empanada, tiene que salir a buscar casas comerciales para seguir viajando y no puede estar inclusive en todas las competencias nacionales que se hace. Ahora, por ejemplo, un pibe de 11 años salió campeón en categoría sexta-quinta en Castelli. Impresionante. Pero no tiene la posibilidad de viajar a todos los torneos abiertos nacionales para poder clasificar. O sea que seguimos atrasados en el tema de inversión en lo deportista. Totalmente de acuerdo con vos. Aprovecho para decirte a vos que me interesa mucho, porque hemos hablado mucho de la APA, que mañana a las 19 horas voy a hacer un vivo por Instagram, Emilio Forzer Henninger, con Santiago Brito, nuevo presidente de la APA. Vos sabés que yo fui un detractor permanente de la APA por lo que vos decís. Y voy a leer todo lo que le pregunten a Santiago, y yo también voy a hablar de este tema. Yo creo que Santiago Brito, del clan Brito, del Banco Macro y de mil empresas que tienen, llegó a la APA para poner dinero en su bolsillo, como ya lo ha puesto. Y bueno, prefiero que todo el mundo escuche en boca de él los cambios importantes que va a haber en la APA en este momento. Le vamos a preguntar, cuando antes los jugadores tenían que pagarse su propio pasaje, si no tenían ningún tipo de premio, cómo fue este año, y todos los comentarios que estén, va a ser una entrevista de por lo menos una hora, se lo voy a hacer, porque las preguntas que tiene la gente, como la que tenés vos, como la que tengo yo, como que en España, en todos los clubes, van distintos técnicos los fines de semana, para entrenar a los que más sobresalen, que tienen becas, bueno, vamos a hablar de lo mismo, a ver si la APA lo tiene pensado con esta nueva conducción. Así que me encantaría que estés presente, y toda cosa que vos le preguntés, va a ser retransmitida. Mañana a 19 horas, voy a estar, entre el ministro y Emilio Forcher-Henninger. Amigo, voy a estar, porque me interesa mucho, he hablado mucho de APA, he participado en reuniones, he discutido con la gente de APA, inclusive muchas veces, he acompañado de una u otra forma con transmisiones, y hemos estado de desacuerdos, en nacionales que no fuimos, y la organización, sinceramente, era pésima. Este año, el nacional de veteranos que se hizo en Córdoba, estuvo mucho mejor organizados, con algunas dificultades todavía, pero ya se empezó a notar algunos cambios. Pero lo supe decir, obviamente que uno primero lo dice, y después le dice, mirá, si esto sigue así, vamos a hacer un vivo, y me vas a tener que contestar algunas preguntas. Y la verdad que, automáticamente corrigieron, era referido a una cancha, y está bueno que cuando uno dice una cosa, o un reclamo justo, que lo puedan corregir. Ahí te das cuenta que se viene el cambio, porque anteriormente, hablábamos, reclamábamos una cosa, y te decía, bueno, si querés jugar, jugá, y vos te hacías mil kilómetros para ir a jugar, y ponías plata en tu bolsillo. O sea, estábamos equivocados en algún punto, ¿no? Totalmente de acuerdo, lo hemos hablado mil veces, del desastre de Cacho Nicastro al frente de la APA. Bueno, yo te pregunto, Santiago Brito, que tiene su vida hecha, y la de cinco generaciones, ¿a qué va la APA? Sí, la verdad que sí, va para hacer un cambio, porque yo no iría en esa situación. Iría si me gusta mucho el padre y quiero hacer un cambio. Pero los empresarios tienen siempre en algo que apuntar, Emilio, eso tenemos que saber. Pero si viene, y está poniendo plata de su bolsillo, y está invirtiendo, bienvenido sea, y ojalá que lo haga 20 veces más. Yo creo que sí. La primera pregunta, espero que no esté Santiago escuchando, acaba de llegar de Qatar ayer, fue su cumpleaños, porque fue cuando lo entrevisté, para ver de hacer un vivo, que sabe que conmigo son incómodas las preguntas. Sí. Le dijo que sí, por supuesto, que le interesaba... Hablar. Y la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué no vas a tener tu vida? ¿Te vas a meter en un problema con una muy mala imagen que tenía la asociación y demás? Creo que yo sé la respuesta, ¿no? Porque el padre, Jorge Brito, fue fundador de la APA, y fanático de River. Y no es casualidad que tras el accidente con el que perdió la vida, uno de los hijos sea presidente de River y otro presidente de la APA. Digamos que es, para mí, por un tema de que el padre esté orgulloso de ellos. Esa es mi idea, vamos a ver qué nos dice mañana. La parte afectiva... La parte afectiva... Así que no lo voy a escuchar, pero esa va a ser mi pregunta. Mi primera pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? La parte afectiva tiene mucho que ver y las personas pueden hacer grandes cosas cuando se le mete en la cabeza la parte afectiva, Emilio. Eso te lo puedo decir. sin temor a equivocarme, porque cuando uno siente cosas por algo, o quiere recordar a alguien, o le pasa algo con alguien, te sale la fuerza que ni te bota imaginada dentro para hacer. Y si vos me decís que apunta para esos lados, tenemos un APA para el 2023-2024, una transformación increíble y buenísimo para nosotros que amamos el pádel. Yo creo que sí. Bueno, lo va a contestar él. Si él dice que es por eso, me voy a decir, bueno, ¿qué pensás hacer? Jorge, lo que acabás de decir vos, acá es todo pulmón, garra y corazón. ¿Cómo no hay un cenar de talentos, de pádel? Sí, ¿cómo no hay un cenar como cenar centro de alto rendimiento donde el de Jujuy, el de San Juan, el de Tierra del Fuego que se destaca, tengan dos semanas por año un entrenamiento con psicólogos, con preparadores físicos, con nutricionistas y no con un técnico. Con tres o cuatro entrenadores distintos para que agarren de cada entrenador lo más importante. Bueno, eso es lo primero que le voy a preguntar. Emilio, ¿viste que nosotros tenemos los mejores jugadores del mundo? Sin temor a equivocarme. O sea, es que el pádel ya ha demostrado a los argentinos la calidad de jugadores que tenemos y va saliendo cada día más y más. Entonces, ya no tiene nada más que demostrar, solamente tiene que llegar y tener, como vos decís, como el cenar. porque ya los tienen, los jugadores tienen muy merecido tener un lugar como eso, ¿no? Si es que, ojalá que con este cambio pueda venir eso. Treinta años que somos los mejores en base a espíritu, barra y sacrificio, nada más. Nada más. Así que, nada, por eso, va a ser muy jugosa, no sé si me va a querer dar otra, porque todo esto se lo voy a preguntar. O sea, él sabe, él sabe. Le dije, mirá que no, no voy a acariciar del lomo, contame, campeón, sos campeón, nada, nada, mirá. Acá contestaba, le dije, ya te conozco, así que, nada, y por eso, los posteos que hice es preguntarle lo que quieras saber, porque voy a leer los comentarios. Emilio, me dicen acá, feliz día del periodista deportivo, Emilio, hoy el día del periodista deportivo, la verdad que estoy tan colgado que no, ¿puede ser? Yo, yo igual, estoy igual de colgado, estoy siguiendo la previa del torneo World Padel Tour de Malmo, colgando resultados, hablando con jugadores, viendo de hacer entrevistas, como te dije, con Momo González, que me dijo, dejame que me ubique, y la tenemos, con Vela, que es un amigo, Ronsanjo, nada, yo también estuve a mil, me están descargando en este momento 144 vidrios, para dos centros de Padel, así que, para, Emilio, ¿para dónde van las canchas? ¿Para qué provincia? No, las mismas para Uruguay, pero en Argentina, te diría que, estamos en el orden de las 15 canchas mensuales, vos estás en Chaco, vos estás en Chaco, sabrás cuántas canchas está poniendo el Toti González, en casi todas las intendencias, hay un proyecto nacional, que te conté, el norte, bueno, meter el Padel, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, ¿cómo puede ser que tengas la materia tenis, y no tengas Padel, que hoy hay 30 millones de personas en el mundo que lo juegan? Bueno, todo ese trabajo que está haciendo Toti González con la fundación, y el Ministerio de Deportes de Chaco, así que, nada, hay que notar este deporte en todo el país. Sí, sí. Emilio, ¿me escuchás? Hola, Emilio. Sí, sí, tenía una llamada. Sí, sí, sí. Bueno, Emilio, acá justo me entra un mensaje, que si es que, feliz día del periodista, deportivo Mario, por muchos años más difundiendo lo más importante que es el deporte, y si igualmente te lo digo a vos, Emilio, si es que, muchísimas gracias, ¿eh? Al contrario, profe, un salto, Chacarco. Vamos a venir al Nacional de Libres, pero más de mil jugadores que van a estar entre Chaco y Corrientes, va a ser una fiesta para el Padel, así que, si venís, un gusto recibirte. Dale, dale, Emilio, querido. Acá también me dice el padre Fabián Pinto, sí, hoy, hoy, sí, hoy, dice Mario Pérez, feliz día, que siga haciendo lo que te gusta, ojalá algún día pueda vivir solo de eso, haciéndonos pleno al servicio de comunicar, dice, esto lo hacemos porque amamos, Emilio, si es que... Deciré que es muy difícil poder vivir solo de esto, pero uno lo hace con el corazón, particularmente, casi todo lo que tengo me lo dio el padre, de distintos aspectos y posiciones, así que lo menos que puedo hacer es estar con el teléfono en la mano, aunque me retan todo el día, pero es muy bueno decir que es lo que está pasando en el mundo. Y sí, somos dos, somos dos que estamos con el teléfono en la mano y nos están retando, quedate tranquilo. Amigo querido, te mando un fuerte abrazo, en estos días estamos hablando nuevamente. Dale, profe, un abrazo grande para vos y tu audiencia. Hasta luego. Así lo escuchamos a Emilio Forche en esta mañana de Pasión Deportiva hablando...